Música Nuestro primer triple diamante de esta noche Mr. James Wiggins 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 porque sin él nada de esto es posible mi esposa increíble que ha estado junto a mi lado 17 años hasta al lado mío y mi upline mi líder, Mr. David González y un tremendo equipo y un tremendo equipo llamado Los amo lo único que quiero decir es ha sido una jornada gracias Paz en veces se siente bonito que alguien reconozca las cosas que uno hace pero no es fácil pero tampoco es difícil lo único que tienes que hacer es quererlo quererlo y quererlo el próximo paso es Llamante Corona yo puedo hablar mucho pero no sé qué decir ahora pero cuando voy a la casa vamos a trabajar we're going to push our double crown to triple crown we're going to get everybody down here to Diamond vamos a llevar a todos a Diamante and I love you all thank you honey you got something you want to say thank God for our Gano Life family thank you Mr. Joven Kavaka gracias a Dios gracias a Dios por la familia Gano Life and boss I quit let's go boss I quit vamos thank you all James Riggins gracias a Dios ¡Gracias!